Hola, hoy en Apologética Católica hablaremos sobre los que se suicidan, si ellos pueden o no llegar al cielo. Todos nos preguntamos qué pasará cuando nos muramos. Hace poco hicimos un video sobre el arrepentimiento, la posibilidad del arrepentimiento de Judas. Pero sabemos que la iglesia condena el suicidio especialmente como una negación de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que nos dio la vida y el rechazar la vida puede verse a veces como una traición a esa gracia, a ese regalo de Dios. Y tal vez por eso, por muchos años, la iglesia ni enterraba a los suicidas en lugares de la misma manera que lo hacía con aquellos que habían vivido una vida más cristiana, más completa y que habían aceptado la muerte natural. Pero hoy sabemos que, dadas las existencias de muchas enfermedades mentales, de muchas situaciones específicas de depresión, que a veces la persona pierde la noción de lo que significa la vida y el regalo de la vida, y que se le hace muy difícil entender que este regalo es tan grande que uno no lo puede rechazar. Y sabiendo que Dios puede, con su gracia, alcanzar cualquier rinconcito de la vida de todos, que tal vez en ese último suspiro también el suicida pueda recibir esa gracia de Dios, de poder recibir la luz y entender que realmente se arrepiente del acto de rechazar la vida, y tal vez en ese arrepentimiento Dios lo pueda recibir en el cielo. Por supuesto, yo no soy nadie para poder declarar quién está en el cielo, quién no lo está, pero sí podemos saber y entender que los santos y los padres de la iglesia, y Jesús mismo nos ha dicho a través del arrepentimiento del ladrón que fue crucificado a su lado, que Él espera hasta el último momento, hasta el último suspiro. Pero nosotros también tal vez podamos tener la esperanza de que si nosotros también nos desviamos, que tengamos también la oportunidad de alguna manera, la esperanza de que de alguna manera Él pueda encontrarse con nosotros, mostrarnos su luz, su realidad, su amor, su verdad, y que podamos abrazarlo. Amén. Amén.